Bueno, seguimos con la Expo 2022. Estamos con el Club Fitness de Kilómetro 3 con Andrea, que es la profesora. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Contame un poco de qué se trata la actividad que hacen y cuál es lo que proponen. Bueno, nosotros estamos en la zona de Kilómetro 3, más precisamente en la calle Álvaro Barros. Somos un centro de entrenamiento funcional personalizado. Apuntamos a trabajar con pocas personas. Respetando, digamos, el individualismo, ¿no? Más que nada. Bueno, y contame, ¿cómo se fundó el club? ¿Cómo sería la historia? Y, bueno, yo en Comodoro trabajo hace más de 15 años. Soy de la ciudad de Salta y vivo hace 15 años acá. Y, bueno, la ciudad me ha permitido crecer de manera profesional, trabajar y poder, digamos, abrir mi propio espacio. Hace un año que estamos en Kilómetro 3. Y nuestras actividades, más que nada, son entrenamiento funcional, body pump, gap, cardio, full fitness, full body. Y tenemos también todo lo que es el programa de entrenamiento sobre mini trampolines, que es Power Jump. Muchísimas gracias, Andrea, y seguimos con la Expo.